¡Suscríbete al canal! 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 desde su bandeja, los tambores, el teclado alfanumérico y dos o tres partes de la máquina, para poder generar esta suerte de plantillas o reglas o stencils con las cuales vamos a poder generar un propio lenguaje. Esta es un poco una muestra de unas pruebas con las reglas que hemos realizado. Como se puede ver, la intención es explorar las formas de superposición particular de la de la máquina de manera análoga para poder luego esta llevarla a la impresión, justamente incidiendo en este carácter análogo y digital que tiene el proceso de la impresión en resuografía. Ahora, en relación a estos dos procesos metodológicos, se han trazado estos enfoques. Primero, sobre las cualidades técnicas y estéticas, sabiendo que en la resuografía se imprime por color, o sea, por capas, a diferencia de otros medios digitales o técnicas de impresión, lo cual supone una superposición entre los colores por sus tintas también. También, tomando en cuenta que es una técnica relativamente económica y ecológica, ya que puede imprimir hasta 130 copias por minuto, y es mucho más, o sube mucho menos energía que una fotocopiadora o una impresión digital. Y bueno, también habiendo mencionado este proceso análogo y digital. Ahora, sobre el vínculo en la máquina operadora, esto implica analizar o ver que esto se diferencia por la antigüedad de la máquina. Siendo acá, en Perú o en Lima, los talleres que obtienen la máquina son repotenciados o reutilizadas, que han sido heredadas por instituciones académicas, partidos políticos u otros centros comunitarios. Los tambores reutilizados en el sentido en el que nosotros utilizamos tambores que son de tinta negra y son, de alguna manera, hackeados para poder ser utilizados recetas de colores, lo cual implica diversas limitaciones, pero también oportunidades. Ahora, por el formato, también, siendo, habiendo acá solamente máquinas A4 o A3, pero existiendo en el mundo máquinas A2, a doble tambor, y con otras tecnologías, siento también como la oportunidad de tener una interfase o una una plataforma digital para poder trasladar las imágenes a A2. Nosotros, en cambio, utilizamos desde, al menos desde nuestra experiencia y muchas de la, bueno, y algunos de los talleres también a los que hemos entrevistado, utilizamos bien un proceso análogo en el que se reproducen estos masters, haciendo impresiones, haciendo dibujos, se escanean de manera directa en la máquina para poder luego reproducirse, ¿no? Y luego, sobre el lenguaje sonoro-visual, en la impresión, bueno, existen ciertos códigos a lo largo de todo el proceso, desde que se prende la máquina, desde que carga el papel, que se conducen, el proceso de creación de máster y la impresión, la reproducción en varias copias, todos ellos implican como sonidos distintos, y, bueno, acá lo que nos interesa es un poco como ahondar en la traducción, en el proceso de lo digital al análogo, también concibiendo que, que podríamos considerar lo que sería ruido o sonido. Esta es una muestra no procesada completamente. El teclado alfonumérico para ponerle a la máquina. Ahora, nosotras como operadoras recurrentes de la máquina, podemos identificar si es bastante fácil diferenciar los efectos, los valores que se deben dar durante el proceso, ¿no? Siendo, por ejemplo, cuando se atasca el papel, o cuando el papel más grueso es el herido, cuando hay fallas en el mismo tambor. Y la máquina también tiene una respuesta ante ello. De hecho, en su tablero alfonumérico, tiene una pantalla donde señala un voz por la localización de la tabla, o el perfilador, o la cabina de másteres. De hecho, en su tablero alfonumérico, tiene una pantalla de la tabla, o el perfilador, o el perfilador, o el perfilador, o el perfilador, o el perfilador. También desde las entrevistas que pudimos tener los otros talleres, Lo que buscábamos socializar un poco era la experiencia de trabajo con las máquinas, que no son máquinas nuevas. A diferencia de proyectos europeos, estadounidenses, donde sí existen máquinas que son actuales, La relación que tenemos con la máquina es una relación muy cercana al trabajo con otra persona. La máquina para nosotros es como si fuera otra persona, ya que constantemente tenemos que estar por el tiempo, y porque también la mayoría de los repuestos, como habíamos mencionado, los tambores no son nuevos, y no son específicos para las tintas de colores tampoco. La dinámica que tenemos es una dinámica muy emocional, y al mismo tiempo de mucho cuidado. La misma máquina, por su antigüedad, plantea un ritmo de trabajo específico al cual no se le puede apurar, no se le puede alentar tampoco. No es una relación tan como una máquina en sí, sino es como alguien con quien tú estás trabajando. Y buscamos que en el proyecto eso se pueda evidenciar en cómo la relación entre la impresión y la creación de imágenes es algo que, por así decirlo, conduce la manera de pensamiento del espacio, y este se da en base a cómo es que el espacio se organiza de por sí. De hecho, como en las entrevistas se reincide mucho este tema de conocer a la máquina, conocer a su propia máquina, justamente por lo así, para tener, por ser una máquina, señalando que, por ejemplo, se pueden tener máquinas iguales, hasta el primer momento, el mismo color, y va a ser la impresión distinta. Entonces estos carácteres visuales, digamos, hacen o representan los efectos del proyecto también. Y la manera en cómo se va trabajando el producto de creación es también ver qué sucede al momento de entablar una comunicación con la máquina. Es decir, yo entregarle una impresión o un dibujo y ver cómo la máquina lo va a traducir y luego lo va a imprimir. Bueno, yo voy a presentar este proyecto que está en desarrollo, y titularlo tentativamente en el libro de Sepúlveda Guerrero, una historia sobre arte que se está transformando más bien ahora en la obsesión del libro de Sepúlveda Guerrero, que está tomando forma. Y se trata de un proyecto artístico conformado por fuentes periodísticas y documentos encontrados y creados con el fin de elaborar un archivo impostor. Impostor en tanto no existe en sí mismo, sino que contiene material ficticio basado rigurosamente en hechos reales de la historia de las guerrillas y grupos subversivos de América Latina. De esta manera, he ido desarrollando el archivo personal del artista imaginario del libro de Sepúlveda Guerrero, un artista clandestino que participó en diversas agrupaciones radicales de la izquierda en varios países de América del Sur entre 1960 y la década de 1980. El archivo que presentaré incluye documentos, esquemas, obras gráficas, pinturas, dibujos de diversas fuentes, pero también algunos de su autoría, así como documentos que registraron sus actividades artísticos subversivas. Este archivo ofrece la oportunidad de comprender la dimensión simbólica y estética de los conflictos armados latinoamericanos, fruto del enfrentamiento entre agrupaciones insurgentes y las estrategias antisubversivas de los gobiernos que han impactado profundamente en la sociedad de la región hasta el día de hoy. Este proyecto de investigación-creación utiliza metodologías cercanas al falso documental y al archivo impostor, herramientas que me han permitido explorar la relación entre lo simbólico y lo estético y la cultura política de las izquierdas revolucionarias en América Latina durante el siglo XX. La delgada pero expansiva línea que separa la realidad de la ficción es el espacio donde el hijo investigar las zonas grises en las que confluye la poética, la memoria y la historia. Es en este contexto que el arte se presenta como un terreno fértil para explorar aspectos que nos ayudan a comprender desde la sensibilidad, la dimensión de la violencia que golpeó la sociedad latinoamericana en aquellos años y cómo ese autoritarismo sigue creando la configuración de nuestras sociedades. Algunos antecedentes de estas metodologías de trabajo que han servido mucho para el desarrollo de mi proyecto es el Atlas Look de Wally Ratt que trabaja sobre la violencia política y la guerra civil en Líbano. El homenaje a Pedro Marrique Figueroa, percursor del Collège Colombiano, un proyecto de Lucas Ospina sobre un artista que vincula política y arte en Colombia, un tigre papel de Luis Ospina que hace un documental justamente de este personaje que crea su sobrino Lucas Ospina y en el contexto local me interesó mucho el proyecto de la civilización atalaya de Fernando Banchaco Gutiérrez. Entonces, empiezo con el relato. La obsesión de Elmiro Sepúlveda La noche del 12 de agosto de 1964, alrededor de las 7 de la tarde, Elmiro Sepúlveda Guerrero, con apenas 17 años, acompañó a dos jóvenes extremistas de la juventud peronista al Museo Nacional de Historia de Buenos Aires. Su papel fue distraer al guardia mientras sus cómplices armados forzaban la entrada del edificio y se dirigían a la sala donde se exhibía aquel sable corvo de don José de San Martín. Rompiendo el vidrio de la urna que lo protegía, sustrajeron la reliquia histórica. En su lugar, dejaron un comunicado que decía El sable del general San Martín quedará custodiado por la juventud argentina, representada por la juventud peronista. No será devuelto hasta que los responsables de nuestra vergüenza no anulen los contratos petroleros y den al pueblo la libertad que merece. Según la información reunida, el objetivo final era enviar el sable a Juan Domingo Perón, exiliado en España. Sin embargo, el golpe no salió como se esperaba. Apenas unas horas después del robo, Sepúlveda y uno de sus cómplices fueron arrestados. A finales de agosto, un capitán del ejército, simpatizante de la juventud peronista, intercedió para que el sable fuera devuelto al ejército. La devolución se realizó sin mayores incidentes y Sepúlveda fue liberado por ser menor de edad. Este evento marcó definitivamente la vida de Sepúlveda, iniciando una larga trayectoria de acciones que tendrían una peculiar forma de intervención política en la esfera pública. Aunque no se conocen detalles precisos sobre su formación artística, se puede incluir un claro interés por la creación en paralelo de su militancia política. La investigación ha relevado que Sepúlveda nació en Montevideo en 1947, aunque no se tiene información acerca de sus padres. Un carnet de biblioteca indica que a los 14 años ya se encontraba en Buenos Ángeles, aunque no hay más datos sobre ese periodo. En 1968, Sepúlveda reapareció en su natal Montevideo. El 26 de agosto de ese año, el Museo Histórico Nacional de Uruguay fue blanco de su nuevo asalto. La bandera de los 33 orientales, una de las reliquias más veneradas de la independencia uruguaya, fue robada. Los asaltantes, pertenecientes a la organización Popular Revolucionaria 33 orientales, bajo el mando de Eber, Mejías, Collazo, ingresaron al museo haciéndose pasar por visitantes, actuando con calma y precisión. Encerraron a varios empleados en la portería y antes de escapar con la bandera, distribuyeron panfletos firmados por OPR 33 que decía, el pueblo recupera la bandera que flameó en la graciada. No será una pieza de museo en manos de Vendepatria, sino un símbolo de lucha contra la oligarquía. La policía uruguaya lanzó una intensa búsqueda, pero Sepúlvi y sus compañeros desaparecieron sin dejar rastro. La bandera nunca fue encontrada, a pesar de los esfuerzos del régimen militar por recuperarla. En el año 75, en el 150 aniversario de la Cruzada Libertadora, las operaciones para encontrarla se intensificaron, pero sin éxito. Durante uno de estos allanamientos se recibió una llamada misteriosa, posiblemente Sepúlvia que advirtió, no sigan buscando, no la van a encontrar. El operativo, un cuerpo por otro. En estas tierras los muertos no descansan. Aunque distanciado ideológicamente, Sepúlvia mantuvo vínculos amistosos con miembros de la militancia peronista argentina. Un grupo de cartas identificadas en el archivo dan señal que intercambió que hubo un intercambio con el poeta y militante montonero Francisco Orón, donde cuenta, donde se da cuenta de un planificado golpe que impactaría la historia política argentina. El operativo, conocido como un cuerpo por el otro, tiene como objetivo secuestrar el cadáver de Pedro Eugenio Aramburú, el militar que había participado del golpe de Estado contra Juan Domingo Perón en 1955 y que fue uno de los responsables de hospitalizar el cuerpo en Barcelona, Vallada, Perón, por casi 20 años. El 29 de mayo del 74, Sepúlveda y Orondo y otros cuatro subresiduos ingresaron al cenentero de la Recoleta, Buenos Aires, con precisión militar. Forzaron la entrada de la OA, donde descansaba el cuerpo de Aramburú y los sustrajero. El golpe pretendía no solamente sacudir al gobierno militar, sino también presionar a las fuerzas armadas para que volvieran el cuerpo de Vita. El mausoleo fue pintado por Sepúlveda con inscripción Montoneros y un ramo de flores azules utilizada por Montoneros para recordar a Eva Perón reemplazó el féretro de Aramburú. Este secuestro otorgó a Sepúlveda un prestigio casi mítico entre los círculos clandestinos de la izquierda foquista de América Latina. Su experiencia en este tipo de acciones no solo le ganó el respeto de sus pares, sino que también lo convirtió en un referente. El archivo de Sepúlveda contiene fotografías de la intervención, cartas con Murondo y un borrador de la carta de rescate escrita por el poeta en tono lírico y desafiante, exigiendo la evolución del cuerpo Vita a cambio del de Aramburú. A los pocos meses de este acontecimiento, Sepúlveda se alejaría definitivamente de los montoneros de Argentina. Se desconocen los motivos de este alejamiento, pero posiblemente se dio a su convicción por el foquismo latinoamericano como línea correcta de la revolución marxista en esta región. En julio de ese mismo año viajaría a Colombia para continuar y aportar ahí con sus ideas y experiencias. Sepúlveda y el M-19. En Bogotá, bajo la invitación de Jaime Petamán Cayón, Edelmiro Sepúlveda se unió a la guerrilla urbana del Movimiento 19 de Abril M-19. Participó activamente en su organización y desarrollo. Sepúlveda contribuyó a la elaboración de varios diseños gráficos para el movimiento. Los apuntes gráficos y algunas matrices de madera tallada identificadas en el archivo sugieren que colaboró junto con el artista visual Mensón Osorio en la creación de la campaña publicitaria Ya Llega M-19. Una intervención mediática que utilizó los diarios de la capital colombiana para anunciar el inicio de la lucha armada de este grupo. La experiencia se pulve en golpes espectaculares y lo trae un estatus especial dentro del M-19 en lo que culminó con uno de los robos más simbólicos de su carrera. El asalto a la Quinta Bolívar el 18 de enero de 1974. Esa tarde un grupo de insurgentes ingresó al museo haciéndose pasar por turistas utilizando una táctica ya perfeccionada por su impugnidad. Una vez dentro tomaron por sorpresa los guardias y rompieron el vidrio que protegía la espada los espolines y los estribos de Simón Bolívar. En las paredes de la histórica residencia dejaron consignas del M-19. Uno de los panfletos proclamaba Bolívar su espada vuelve a la lucha. La espada rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates del presente. La noticia del robo conmocionó Colombia y se convirtió en un símbolo del resurgimiento de la lucha armada en el país. Aunque la espada fue devuelta en el 91 como parte de los acuerdos de paz con el M-19, el asalto quedó marcado en la historia como una de las acciones más atrevidas de Sepúlveda. A partir de su incursión en la Quinta Bolívar, Sepúlveda comprendió la importancia de los medios de comunicación para magnificar el impacto de sus acciones. Las fotografías que tomó de la espada circulaban ampliamente en los diarios colombianos de la época, consolidando su imagen como una estrategia no solo militar sino también mundial. Su colaboración con el MIR en Chile. La carrera subversiva de Sepúlveda no se estuvo ahí en el 80 ya consolidado como estrategia de operaciones subversivas fue contactado por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR de Chile para planificar el robo de la bandera nacional chilena sustraída al Museo Histórico Nacional de Santiago el 8 de marzo de ese año. Los ladrones en una operación meticulosa retiraron los tornillos que protegían el emblema y sustrajeron sin despertar sospechas el emblema. El comando Javier Carrera del MIR se atribuió el robo acompañado con una fotografía donde un hombre armado con un rostro cubierto posaba junto a la bandera. Sepúlveda se encargó de capturar las imágenes de subversivos sujetando la metralladora en la reliquia chilena utilizando su habilidad para crear potentes símbolos visuales de resistencia. Posteriormente llega a Perú y ahí desarrolla el asalto a Guaura la estrategia peruana. En los últimos años de su carrera Sepúlveda fue contactado por el movimiento revolucionario Tupac Amar UMRTA en Perú debido a sus estrechos vínculos con el M-19. Su misión consistió en coordinar el asalto al Museo de Guaura un lugar el lugar emblemático donde don José de San Martín proclamó la independencia en Perú en 1920 y ahí sustrajo la bandera nacional diseñada por el libertador al igual que una réplica de sus árboles. Aunque Sepúlveda no participó físicamente del robo desempeñó un papel clave en la planificación estratégica del golpe. En particular fue el cerebro detrás de la estrategia comunicacional que acompañó la operación Sepúlveda comprendía el valor de los medios de comunicación como herramienta de propaganda y en coordinación con la púpula del MRTA diseñó un plan para aprovechar a la prensa local como amplificador de las actividades del último surgenio. Desde la clandestinidad organizó conferencias de prensa donde a través de mensajes codificados y declaraciones públicas logró ganar la simpatía de ciertos sectores de la población. El archivo personal Sepúlveda contiene un vasto registro fotográfico de esas actividades con imágenes de las reuniones secretas y conferencias de prensa organizadas en la clandestinidad. Estas fotografías sirvieron más tarde como base para construir un conjunto de pequeñas pinturas de pequeño formato que Sepúlveda realizó copiando obsesivamente las imágenes publicadas en medios impresos y televisivos. Estas obras junto con documentos inéditos sobre el asalto forman parte de un legado que merece la atención de historiadores del arte y la política ya que representan una fusión entre el activismo político y la creación artística. El ocaso es un laberón de los símbolos patrios. Con el declive de las guerrillas en América Latina tras la caída de la Unión Soviética Sepúlveda se retiró del activismo armado. Desilusionado con la política y la ruina económica se estableció temporalmente en La Paz Bolivia donde abrió un azar de antigüedades. A pesar de este aparente retiro las leyendas sobre sus actividades clandestinas continuaron. En el año 2018 a sus 71 años de edad Sepúlveda fue vinculado al robo de la medalla presidencial boliviana una joya perteneciente a Simón Bolívar que cada presidente boliviano usa en la ceremonia de investidura. En un intrincado plan Sepúlveda y su cómplice María Elena Ramírez lograron sustraer la medalla seduciendo a uno de los escoltas encargados de su seguridad en un burdel en el ciudad del Alto. Sin embargo el golpe no resultó como esperaban la medalla era demasiado valiosa y conocida para venderla en el mercado negro. Finalmente fue abandonado unos días después en el exterior de un restaurante a las afueras de La Paz. Este relato que he ido armando contiene fuentes diversas de la historia de 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 estos grupos subversivos de América Latina y considero que este esta modalidad esta metodología del archivo impostor permite poner atención a historias que usualmente son consideradas pequeñas notas al pie de página en la gran historia pero que nos pueden decir mucho sobre los procesos de violencia y cómo en estos procesos no solamente eran parte de la digamos de los intereses de los grupos subversivos y la contrasubversión entender las estrategias propias de la guerra sino entender también cómo dominar o controlar un campo simbólico para apelar a construir una atmósfera sobre todo de miedo que afecte la sensibilidad del contrincante y esto finalmente se fue reflejado se proyecta también a los a las sensibilidades de la población civil eso sería todo gracias no sé si si ustedes tienen alguna pregunta del proyecto o si lo cerramos ahí lo mismo iba a contar a mí lo que me parece baja de lo que están armando es esta como investigación de que tiene un carácter hermográfico pero sobre todo exploran esta relación entre los creadores y las máquinas si quería saber cómo habían pensado como plantear o si hacer visible para un externo llegar a esas relaciones creo que dentro del producto de creación está contemplado en el que tenga dos partes la primera parte en la que nosotros mantenemos esta conversación con la máquina de manera visual de manera táctil al momento de imprimir y luego hay una segunda parte en la que algunas de esas impresiones van a ser impresas tanto en máquinas como en máquinas de otros talleres entonces ahí se van a poder entender digamos algunas diferentes y y bueno parte de lo que hemos investigado a través de las entrevistas no sirve para eso también los testimonios de las entrevistas va a ir textualmente creo que no 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 completo pero sí algunos algunos fragmentos que hablen de eso sobre todo porque la la narrativa digamos de la publicación sigue un poco la secuencia del mismo proceso en sí entonces por ejemplo cuando se atasca un papel o cuando se está imprimiendo hay ciertos sonidos ciertos ritmos que se marcan que se van a hacer reproducir entonces hay algunas acotaciones que nos han mencionado las personas que hemos entrevistado en relación a eso creo que iría como medio a la par a compartir claro porque es bacán cuando uno o sea cuando estos registros o estas creaciones visuales un lugar de palmar de este trabajo casi endográfico que están haciendo para complementar esas sí la creo que la experiencia la experiencia de la creación creo que por ahí es algo interesante sí sí porque creo que la la resuografía como técnica o sea es bastante permite ese escenario de modificación incluso porque son máquinas repotenciadas también entonces nosotros como operadores tenemos que saber casi como medio desmantelarla para poder reconfigurarla y hacer que funcione como queremos o de alguna manera como hackeando estos estos tambores para que funcionen con tintas que no están predeterminadas a ser utilizadas en este tambor y lo mismo hacen los otros talleres también de maneras similares pero cada uno medio que es agencia también pero el tiempo no es así ¿y el formato del video lo han considerado? ¿o están seguros de la publicación? creo que sí creo que o sea incidimos en la publicación porque hay después de hacer estas imágenes al momento de imprimir en sí o sea nos interesa ver la máquina o la impresión de zoográfico más como un medio de creación en sí mismo entonces en el tablero también se pueden hacer ciertas modificaciones de contrastes por ejemplo o de o de rapidez sí rapidez de impresión o de descalce que no se podrían hacer de otra forma entonces creo que eso también nos interesa como parte del proceso el video es una opción también que hemos considerado pero como quizás no desde el inicio más en el proceso ha ido surgiendo sí va va a haber como o sea hay un registro audiovisual pero no está contemplado digamos todavía sí sí como la obra final sí ahí tengo una pregunta comentario este me parece bacán que tu proyecto cuestione bastante la forma en la que se crea la historia sobre todo las formas en las que aprendemos sobre nuestras tradiciones sobre nuestra sobre el futuro también se narra siempre desde una historia gubernamental que dentro de nuestro contexto peruano es una historia colonizadora entonces es bacán que siendo una persona que no está relacionada necesariamente con trabajo público en cargo público puedas crear una historia frente a ya una historia oficial que en un contexto actual de tanto como de la problemática política puedas narrar esta historia de nuestro país latinoamericano también y la pregunta que tengo es si has considerado de alguna manera dentro de esta historia colonial que es la historia del Perú como perspectiva antirracista sobre todo identificándote desde ese punto también porque creo que es importante entender que la raza es algo que ha condicionado mucho el accionar de las personas y que durante el conflicto internomado ha sido una problemática muy grande que no se ha considerado hasta el día de hoy el tema de la raza en el Perú es algo que se toca muy superficialmente pero que desde el Perú es donde se ha prácticamente distribuido la idea de las razas y las castas a nivel latinoamericano y mundial Sí, bueno a mí en este momento mi principal interés está muy centrado en en estas operaciones que no son digamos operaciones cerradamente militares sino que tienen este tipo de accionar que rompe la propaganda tradicional rompe el afiche o el panfleto sino que empiezan a intervenir a nivel de lo simbólico y esto simbólico en este caso que a mí me genera mucha curiosidad es esta referencia a los a los fundadores de la patria como como que fueran por eso el título es la obsesión ¿no? porque es uno tras otro uno tras otro uno tras otro como el máximo horizonte utópico a partir del pasado las grandes referencias de lo que deberíamos ser como sociedad que están todas fundamentadas en el caudillismo militar finalmente son robos de espadas de militares como hay una cuestión de una violencia muy explícita no solamente por el accionar de las de las fuerzas subversivas sino que el imaginario o si es decir la fantasía común sobre el pasado y sobre el ideal está atravesada por la violencia ¿no? el tema de la de la raza creo que es algo que al menos en las investigaciones que he hecho previas si es algo que se ha trabajado muchísimo sobre todo en la visualidad con el gran libro de 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 interno y su carácter racial ¿no? Creo que eso Carlos Iván y la CDR lo han desarrollado bastante en este proyecto en particular no me centraba en eso porque creo que hay en mí hay ese interés en ese momento sobre esto otro que sí creo que no ha sido trabajado que desde el arte es un espacio como flexible para poner atención como les decía en en estas notas al pie de página de la historia que la historia no las considera relevante las sociales como que tampoco tienen esta cuestión tan grande de análisis pero que ahí en esas pequeñas historias con H con H pequeñas no con H grande nos puede hablar mucho sobre cómo justamente el imaginario por lo militar sigue siendo está determinando nuestro presente hasta ahora hay una cuestión muy del autoritarismo que nos corre por las venas y me parece interesante pensar cómo también estos grupos que buscaban la revolución es decir darle el giro total en la sociedad no podía salir del esquema de la violencia y de la 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 marcialidad militar eso por ahí va lo cerramos ahí entonces bueno nos despedimos muchísimas gracias a los que nos han acompañado por la sala azul a este espacio de intercambio de las propuestas de creación de iniciación desde el arte visual gracias muchas gracias